Bienvenidos. Hoy voy a trabajar sobre la renovación automática de un plazo fijo. En este caso, un plazo fijo en pesos. Vamos directamente al ejercicio. Con fecha 15 de agosto, se realiza un plazo fijo en pesos en el Banco Santander, donde se debitan 650.000 pesos de nuestra cuenta corriente. El plazo del documento es de 30 días, la tasa pactada es del 24% nominal anual y el vencimiento sería el del 14 del 9. Estamos hablando entonces de un capital inicial de 650.000 pesos, una tasa proporcional del 2% que surge de una regla de tres simples. Si el 24% corresponde a 12 meses, a 30 días, a un mes, vamos a hablar del 2%. Los intereses proporcionales son el 2% sobre 650.000 pesos, me dan los 13.000 pesos, y el monto total que voy a percibir en el momento del vencimiento del plazo fijo va a ser de la suma de los 650.000 más los 13.000, es decir, de los 663.000 pesos. Entonces, con fecha 15 de agosto, voy a dar de alta el plazo fijo. El plazo fijo va a tener el nombre de Banco Santander, depósito en plazo fijo. El monto que voy a debitar como total del activo va a ser de 663.000 pesos, es decir, del total. Por otro lado, yo voy a tener intereses, pero son intereses que ya sabemos, son intereses a devengar. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo derecho a apropiarme de esa ganancia producto del paso del tiempo. Entonces, voy a utilizar, siguiendo el concepto de lo devengado, la cuenta intereses a devengar, como una cuenta regularizadora del activo, que en este caso regulariza al Banco Santander depósitos en plazo fijo. El monto es de 13.000 pesos. Y por último, voy a restar, voy a acreditar de mi cuenta corriente del Banco Santander, el monto, el capital que yo puse en plazo fijo. En este caso sería Banco Santander, cuenta corriente, por los 650.000 que es el capital. En cuanto al concepto, certificado, número, el número del certificado que corresponde al plazo fijo de pesos. Después tendría, pasado el tiempo, vamos allá a suponer, fíjense que vamos a trabajar cómo calculo el vencimiento. Esto es utilizando la fórmula de Excel también. Siempre puedo poner la fecha de constitución. Fíjense que yo voy a trabajar, en este caso, vamos a anclarlo. Bueno, en este caso yo voy a trabajar con la fecha, 15 de agosto, y le voy a poner los días del plazo fijo, en este caso 30. Y después procedo en otra casilla a sumar la fecha de inicio más los 30 días y automáticamente me saca la fecha de vencimiento, que en este caso es el 14 de septiembre. Puedo utilizar esa herramienta de Excel para sacar la fecha de vencimiento del plazo fijo si no quiero hacer la cuenta con los dedos, ¿no? O sea, es mirándolo a la mano aquí. Procedo entonces primero al devengamiento de los intereses, donde doy de baja la cuenta regularizadora del activo, intereses a devengar, por los 13.000 pesos, y de acuerdo al concepto de lo devengado, voy a reconocer la ganancia del plazo fijo del tiempo, como intereses ganados. Voy a reconocer este resultado positivo, ¿no? Por el devengamiento de los intereses. Y por último voy a proceder, como asiento número 3, a la renovación automática del plazo fijo, que también va a ser con fecha 14 del 9. Y acá lo primero que voy a hacer es el cálculo nuevamente de los intereses proporcionales. Fíjense cómo voy a transformar este interés simple, digamos, en interés compuesto, a través de la capitalización de los intereses. En este caso voy a tomar como base los 663.000 pesos, la tasa es la misma, sin embargo, los intereses, que son del 2%, se calculan sobre capital más intereses, es decir, sobre los 663.000 pesos. ¿Qué cuenta voy a dar de alta? Nuevamente, Banco Santander, depósito en plazo fijo, por el total, 676.260. Nuevamente voy a poner intereses a devengar, porque no gana el tiempo por el segundo mes. En este caso cambia el importe, porque van a ser los 13.260. Y la cuenta que voy a dar de baja es la cuenta Banco Santander, depósitos en plazo fijo. Fíjense que el importe va a ser el que me figuraba en el asiento número 1, los 663.000 pesos. Y como en este caso, va a ser el nuevo certificado, el concepto va a ser el certificado número y el número que corresponda al nuevo plazo fijo. De esta manera me va a quedar saldada la cuenta que corresponde al plazo fijo original y solo me va a quedar el concepto del activo, el nuevo plazo fijo, por el capital más los intereses. Cualquier duda que tengas al respecto, por favor, me lo dejas saber en un comentario y nos vemos en próximos videos de Temática Civil. Adiós.